El silencio está Dios Y en mis estrellas apagadas Las cenizas de un amor Se decidió golpe la llamada Solteras lentas del demor Rompí caderas que aumentaban Al recuerdo de un adiós Me alejo las horas y el espacio Y como arena entre mis manos Se alejo dejándome en los labios Porque bien el sabor amargo yo Que no quiero más Te acuerdas de amar Pero si no me cumple de ti No volverás a seguir tus pasos Me alejo las horas y el espacio Y como arena entre mis manos Se alejo dejándome en los labios Porque bien el sabor amargo yo Yo no quiero, no quiero más Te acuerdas de amar Pero si no me cumple de ti No volverás a seguir tus pasos Me esconderé mis cicatrices Por si olvidarán recordar Y si tu sombra me persigue Cerraré, cerraré una puerta más Me alejo las horas y el espacio Y como arena entre mis manos Se alejo dejándome en los labios Porque se me deja sabor amargo yo Que no quiero más Te acuerdas de amar Pero si no me cumple de ti No volveré a seguir tus pasos 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me haces dispensa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No me haces dispensa!